¿Cuál es la definición de la raíz compleja? El módulo, o sea, la 1 sobre n, que es el grado de la raíz, y después el coseno del argumento de ese número, dividido n, más la cantidad de veces, o sea, 2kpi, que es una cantidad determinada de vueltas, que está definida, donde esa cantidad de vueltas va a ser entre 0 y n-1, que es un grado menos de la potencia. Vamos a hacer esto con un ejemplo bien concreto, si vamos a calcular el ejemplo E, que es arbitrario, si todos son más o menos parecidos, así que no se preocupen porque siguen la misma regla. Yo quiero calcular la raíz de grado 3, o sea, quiero calcular z, que sea la raíz cúbica, si ustedes quieren, de W. Entonces, ¿cómo hago para calcular ese número? Entonces, la idea sería así, ojo, no se mezclen con la anotación de lo que tenemos acá. Entonces, nosotros decimos, ¿sí? ¿Cuál es esa raíz enésima a la cual queremos calcular? Así que z es la raíz. Entonces, nosotros decimos W, acá, nosotros dijimos que es 5 menos 5i. Por la fórmula necesitamos calcular tanto el argumento como el módulo, ¿ok? Entonces, vamos a calcular ambas. Tenemos el argumento de W que sale por Pitágoras, o sea, hacemos la parte real, 5 al cuadrado, más la parte imaginaria, 5 al cuadrado, y todo esto raíz cuadrada. O sea, esto nos va a quedar 25, 25, 50. La raíz cuadrada de 50 nos va a quedar raíz de 2 veces C por 5. Esto es otra forma de verlo también. Bien, y después tenemos, por otro lado, el argumento. El argumento de W que lo dijimos que era, lo sacamos con el arco tangente. El ángulo va a ser el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real del número. Bueno, entonces, en este caso va a ser el arco tangente de menos 5 sobre 5. Como ustedes ven, menos 5 sobre 5 quiere decir que estamos en el segundo cuadrante. Perdón, estamos en el cuarto cuadrante porque estamos 5 acá y menos 5 en este caso. Entonces, estamos en este lado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos va a quedar, el arco tangente nos va a quedar que el ángulo va a ser pi menos pi sobre 4. Si esto lo calculamos, menos 45 grados. U otra forma de verlo también es de ver que el ángulo puede tomarse como que son 7 cuartos de pi. Esto sale, digamos, de 2 pi menos pi sobre 4. Entonces, finalmente lo que tenemos es que W nos va a quedar con el módulo. Si nosotros lo ponemos en el módulo que va a quedar raíz de 2 por 5, ¿sí? Por E elevado a la I de 7 cuartos de pi. Donde este es el argumento, ¿correcto? Bueno, vamos a aplicar ahora la fórmula de Demoab que nos pedía para los números. O sea, nosotros decimos que Z es la raíz de grado 3, ¿sí? Raíz de orden 3 de W. Entonces, ahora vamos a aplicar directamente esta fórmula que ustedes lo ven acá, que es la definición de raíz. O sea, Z nos va a quedar el módulo de W a la 1 tercio, ¿sí? Por, y ahí ponemos, coseno de 7 cuartos de pi, ¿sí? Más 2K pi, donde estas son las vueltas, ¿ok? Sobre N, o sea, estamos hablando sobre 3. ¿Sí? Respetamos siempre esa forma. Todo este coseno, más I, por seno, ¿sí? De vuelta lo mismo. 7 cuartos de pi, más 2K pi, todo esto sobre 3. ¿Ok? Y después tenemos que K va a estar comprendido entre 0 y N-1. O sea, N en este caso es 3. Entonces va a quedar pi, perdón. K va a estar comprendido entre 0 y 2. Entonces, observen. Z nos va a quedar raíz de 2 por 5 a la 1 tercio por coseno. ¿Ok? Acá ponemos. Con K0, esto se hace 0. Entonces tenemos 7 doceavos, ¿sí? De pi, más I por seno de 7 doceavos de pi. Esta es una de las raíces, ¿ok? Nosotros tenemos 3 raíces. Después, tenemos el Z2, donde el módulo es el mismo. O sea, nos va a quedar raíz de 2 por 5, todo a la 1 tercio. Pero ahora vamos a poner un K que va a ser 1. ¿Sí? Entonces. Ahora nos va a quedar 7 cuartos dividido 3, que es 7 doceavos, más K va a valer 1. Entonces, más 2K pi, o sea, 7 cuartos, 7 doceavos, más 12 doceavos, ¿ok? 7 doceavos, más 12 doceavos, nos va a quedar en 19 doceavos de pi. Entonces ponemos coseno de 19 doceavos de pi, más I por seno de 19 doceavos de pi. Todo esto cerrado. Y después tenemos la última raíz, donde hay, acuérdense, acá estamos tomando N, o sea, acá estamos tomando, disculpen, ¿eh? K vale 0. Acá estamos tomando K vale 1, en el caso de estos K que ustedes ven acá, ¿ok? Que son los que estamos variando. Y después tenemos este otro que nos va a quedar raíz de 2 por 5 a la 1 tercio, lo mismo. Y ahora en este caso acá vamos a tener que K vale 2. Entonces, cuando K vale 2, acá nos va a quedar 7 doceavos de pi, por ejemplo, más 4 pi. ¿Ok? F de ratas acá, yo al poner 1 pi, digamos, al poner el K vale 1, vale 2 pi. Entonces esto sería 24 doceavos, 24 doceavos más 7 nos queda 31 pi. Entonces acá lo voy a modificar, esto es un pequeño error, disculpen. Acá nos quedan 31 doceavos de pi, y acá nos van a quedar 31 doceavos. Y acá cuando ponemos K vale 2, entonces nos queda 4 pi. 4 pi nos va a quedar 48 doceavos de pi, más 7 doceavos, esto nos va a quedar 55 doceavos de pi. Entonces coseno de 55 doceavos de pi, más i por seno de 55 doceavos de pi. ¿Correcto? Si ustedes dibujan estas 3 raíces en el plano, más o menos tenemos que saber cuánto es aproximado de cada cosa. Entonces 7 doceavos es aproximadamente, sin riesgo de ser inexacto, digamos, es más o menos la mitad. Pero podemos dibujarlo, yo lo voy a dibujar muy a mano, así que no tomen en cuenta este dibujo como algo fijo. Nosotros tenemos 7 doceavos de pi, que es casi cerca de la mitad. Y nos va a quedar, lo que nos va a quedar es un triángulo equilátero. Supongamos que el primer Z está acá, este vamos a hacer Z1, donde estos son los reales y estos son los imaginarios. Después tenemos otro Z, este Z1 que tiene el mismo módulo, cuyo módulo acá va a ser ese número de raíz de 2 por 5 a la 1 tercio. Después, lo mismo vamos a tener por acá, en el triángulo equilátero, donde va a ser el Z2. Y lo mismo vamos a tener por acá, donde va a ser el Z3. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros acá tenemos, estas son las raíces. Si ustedes lo ven, esto dibuja un triángulo rectángulo. Entonces, es importante saber esto porque, acá, el triángulo rectángulo, perdón, triángulo equilátero. Es importante saber esto porque todas las raíces de los números complejos siempre dan un polinomio regular. O sea, va a dar una figura con todos los lados iguales y todos sus ángulos internos iguales. ¿Ok? Vamos a hacer otro como para tener una referencia. Tomamos lo siguiente. Vamos a hacer, supongamos, este, que es bastante sencillo. Disculpen. Vamos a hacer este, que es bastante sencillo, la raíz quinta de I. ¿Sí? Lo vamos a poner por acá. Entonces, vamos a hacer la raíz quinta de I. Entonces, acá nos piden. Nosotros tenemos, por ejemplo, W que sí. Correcto, nosotros sabemos que sí. Entonces, es bastante sencillo esto. El módulo de W va a valer 1. El ángulo de W, o sea, el argumento de W, I está en pi sobre 2. O sea, que en este caso nos queda pi sobre 2. Y tenemos que calcular la raíz quinta. Entonces, observen. Nos va a quedar Z va a ser módulo de W a la 1 quinto por coseno del argumento de W más 2K pi sobre 5. idem si lo hacemos con seno. Más I por seno de lo mismo. No lo voy a copiar porque es para hacerlo más raro. Entonces, observen. Módulo de W a la 1 quinto nos va a quedar 1 a la 1 quinto. Que esto no es lo mismo que decir 1. Y después el argumento. Ahí podemos hacer la cuenta por separado y ver cuántos nos dan cada uno de los argumentos. Entonces, el argumento nos va a quedar. Acá K, este K, tiene que estar comprendido entre 0 y el anterior a la potencia. O sea, va a ser n-1. Que en este caso n-1 es lo mismo que decir 5-1. Por eso vamos a tener entre los números K va a estar comprendido entre los números 0 y 4. Entonces, haciendo esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, para los ángulos, vamos a sacar del Z1. En vez de escribir todas las raíces Z, vamos a sacar el módulo de Z. Y vamos a sacar el argumento. Esto lo hago en forma de tabla porque es más fácil. Y acá vamos a sacar cuáles son los K que vamos a calcular. Entonces, nosotros tenemos 5 raíces, ¿correcto? Entonces vamos a tener las K correspondientes van a ser de 0 a 4 en este orden. Luego, Z módulo siempre nos va a quedar 1. En este caso, porque el módulo siempre es el mismo. Lo único que cambia es el ángulo. Y acá vamos a tener, observen, pi sobre 2, ¿sí? Más 0 pi es pi sobre 2. Sobre 5 va a ser pi sobre 10. Luego, tenemos pi sobre 2, ¿sí? Más 2K pi, nos va a quedar, porque acá K vale 1, ¿sí? Entonces acá tenemos 4 medios de pi, 5 medios de pi, ¿sí? Sobre 5 nos va a quedar 5 décimos, o sea que nos va a quedar pi sobre 2. ¿Correcto? Vamos a corroborarlo. Esto nos queda 1 medio, ¿sí? 1 medio más 2, ¿sí? Todo esto dividido 5, esto nos va a quedar 1 medio. Perfecto. Seguimos adelante con las otras cuentas. Y observen. Con 2 nos va a quedar 1 medio más 4, ¿sí? Y estos 5 nos queda 9 décimos acá. 9 décimos. Luego hacemos lo mismo. 1 medio más 6. Dividido 5 con K 3. Y esto nos va a quedar 13 décimos, ¿sí? 13 décimos de pi. De pi, de pi. Y después nos va a quedar 1 medio más 4, que es 8, ¿sí? Medido 5. Esto nos va a quedar 17 décimos. Pausa. ¡Gracias!